Mira cómo este cocodrilo caza a este tigre. Lentamente se va acercando hasta donde está el felino, pero el tigre es más rápido y salta sobre el cocodrilo. Comenzó a atacarlo con sus garras y hielas. El cocodrilo intentó defenderse, pero el tigre era demasiado rápido y fuerte. Es una lucha impresionante entre dos de los animales más peligrosos del mundo, el cocodrilo desesperado, pero no se puede soltar. Ya después de varios minutos de lucha, el tigre logra derribar al cocodrilo. Es una victoria impresionante para el tigre.